Un día cualquiera, humillado y dolido, pero a sabiendas de que mi relación masoquista con Lisa no está ni siquiera un poquito cerca de terminar, tomo mi abrigo y decido salir de casa para tomar un poco de aire fresco y refrescar mis ideas. Antes de darme cuenta, la noche invernal ya había caído sobre mí, así que decido refugiarme en un bar local. ¿A qué? A beber como un hijo de puta. Entre trago y trago una silueta aparece en mi visión. Entrando desde la puerta con un paso elegante y cálido, viene directo hacia mi lugar en la barra sin preguntar ni presentarse. Se sienta junto a mí. Me da una charla interesante que me mantiene totalmente absorto. No recuerdo exactamente de qué. Entre trago y trago de vodka bien podría haberme estado hablando sobre la importancia de las piedras en el anime y aún así habría dado lugar a debate. Claramente estaba ebrio. Lo vulnerable que soy el alcohol es, en la mayoría de los casos, una virtud, pues puedo inhibir mi sentido de la gravedad sin gastar demasiado dinero en el proceso. Lo último que recuerdo en aquel baro fue que con algo de picardía me sugirió que saliéramos a buscar un lugar más cómodo para conversar. Vacilé. A ella igual no parecía importarle mucho, pues antes de ser consciente de ello, estaba en el asiento delantero de su auto cantando el último tema de Molotov que recordaba haber escuchado. Entonces no lo pensé, pero ella claramente no había tomado una sola gota de alcohol. Su precisión al manejo era impecable. Ese fue el último recuerdo nocturno que mi mente alcanza. El día siguiente abrió su telón con un molesto zumbido procedente de una luz fluorescente a que apuntaba directo a mi cara. Aturdido me siento para darme cuenta que estoy más lejos de la cama de lo que pensaba. Estaba en una bañera. Decido levantarme con resaca, aturdido, sucio y ensangrentado, con un hígado menos. La broma es para esa paquera, pensé. Esa porquería no sirve para nada. En la habitación principal de aquel motel barato reflexiona un poco sobre mí, mis decisiones, la clase de persona a la que me he convertido. Eso es estúpido, por lo que decididamente empiezo a buscar alguna botella de licor para ya no tener que pensar en nada. Debajo de la cama no fue una botella la que encontré. Era un libro. Era modesto, de tapa negra y dura, pero sus páginas tenían unos bordes dorados que resaltaban a la vista. Mi estupor duró hasta que vi que ese libro tenía unas 640 páginas. ¿Libros? ¿Quién los necesita? ¡Vivemos en la época de los videojuegos! La trilogía RPG de Jesucristo es una de esas cosas que por defecto sabes que existen, pero cuando te enteras de su existencia de todas formas te sorprende. A veces cuando veo un juego así, simplemente dejo su lugar de procedencia con un misterio y asumo que este salió de la nada. Más que nada porque su presentación tiende a ser bastante críptica y rara vez parece haber interés en saber quién es la mente creativa detrás de esta clase de... cosas. Es sumamente extraño, porque si bien en los tags de este juego en Steam hay cosas como meme, illuminati o terror psicológico, cuando un juego es oscuro de esta forma es difícil saber si fue concebido de forma irónica o si efectivamente lo hizo una persona que creía que era buena idea plasmar las historias de la biblia en un RPG por turno. Indagando un poco sobre Whole Town Games me entero, gracias a su propio blog, que también son los creadores de un juego llamado Campeón de Piedra, Papel o Tijera. Descripciones sobran. Y nada más, no hay entrevistas, información, nombres concretos, al menos no en la página en sí, no sean los créditos del juego. Ya llegaré a eso. Estoy hablando ya de lo que me parece y aún no he dicho nada al respecto del juego en sí. A ver, Jesus Christ RPG Trilogy es un juego free to play disponible en Steam que, como su nombre lo indica perfectamente, es en realidad una trilogía de juegos RPG sobre... Jesucristo. Eh... hablemos un poco sobre parodiar cosas, ¿sí? En general la industria del videojuego, tanto AAA como independiente, no tiene lo que se diga un buen historial con esta forma de hacer humor. Creo que parodiar una cosa es algo que funciona en casos muy específicos y aún si parece una forma fácil de humor, no lo es. Tal es el caso de la película Airplane de 1980 que es una descarada parodia a la película Zero Hour de 1957. Bueno, no tan descarada teniendo en cuenta que los productores se dignaron a comprar los derechos de la película antes de parodiarla para evitarse problemas obvios. El punto es que Airplane es una película muy buena y que en ningún sentido necesita que el espectador haya visto Zero Hour para disfrutarla en su plenitud. Y eso es porque los guionistas detrás de esta película pusieron de su parte para tomar la cinta original. que constaba de un drama romántico muy propio de la época en la que se estrenó en una comedia absurda, en ocasiones blanca, en ocasiones verde y en ocasiones oscura. Pero su mérito y la razón por la que considero a esta película como un buen ejemplo es que no se limita a tomar escenas de la película original y convertirlas en pelotudez tras pelotudez, sino que pone de su parte para conectar con la obra original y darle un giro nuevo. Por ejemplo, algo tan simple como tomar una frase tal como, elegí un mal día para dejar de fumar y convertirla en un gag recurrente del que no necesariamente se abusa. Y para esto, el hecho de que la película fluctúe entre distintos tipos de humor, más o menos adulto, ayuda un montón porque de esta forma se previne de saturar el tiempo de duración con referencias y temas y cuando surge algo genuinamente gracioso brilla por cuenta propia. La película no es perfecta y no es que tenga un humor sutil e inteligente de la sanconcha de su madre que nadie entiende. Pero es un cago de risa y es eso lo que pretende. Por otro lado, tenemos a la saga de Scary Movie. Esa orgía de pelotudez adolescente tras pelotudez adolescente tras referencia a la cultura pop tras referencia a la última película estrenada el año anterior que se puso de moda tras chiste de pedo tras chiste de pajas tras DIOS MÍO. Y los videojuegos en general no es tan poco que lo hagan mucho mejor. Si acaso tenemos parodias a los propios simuladores que se ponen de moda por YouTube que son igual de cancerígenos que las otras que se supone que están parodiando. Lo que es raro porque lejos de hacerlos una parodia propia del medio son juegos independientes que son una mierda. Me parece hasta triste que la única ocasión en la que de verdad se intentaron satirizar los conceptos del videojuego en este tiempo actual esté nada más disponible para una consola que nadie tiene y que pasó casi totalmente inadvertida. Lo que quiero decir con esto es que si la trilogía RPG de Jesucristo fuera una parodia sería un juego excelente porque sería la primera vez que él intentaría plasmar algunas de las pelotudeces que se le pueden criticar a la forma tradicional de desarrollar JRPGs, pero no lo es. ¿Cómo lo defino? Este juego es una mierda. Este juego existe simplemente para burlarse de la fe cristiana de alguna forma retorcida, pero aún así no parece tener esa intención. Es extraño, es sumamente extraño. Es como esa vez que mandaron a una pobre anciana a restaurar la pintura del ex-seomo en España y terminó en esa imagen que todos hemos visto en internet. Es como si cuando un católico tratara de ser creativo retratando a Jesucristo de alguna forma, una fuerza divina lo mandara todo al carajo. De buenas a primeras el juego abre con una música particularmente molesta. Y eso que hay que tenerle paciencia, porque si esta música te parece molesta, déjame decirte que estoy bastante seguro de que el resto del juego va a hacer que tenga ganas de meterte estornilladores por los oídos hasta que los coágulos de sangre mezclados con cera mancha en toda tu alfombra. En realidad no lo entiendo. ¿De dónde es que se supone que sale esta música? Por alguna razón me cuesta creer que alguien encuentre esto agradable. Es decir, cuando una persona está componiendo una canción en cierto sentido, el resultado tiene que sonar como mínimo agradable para que su autor se sienta satisfecho. No lo sé, me pongo en el lugar del autor y si algo que compuse en Famitracker por muy sencillo que quiero que suene se oye así, no pondría esta melodía. Y es que en el caso que encuentro más probable de que el autor de este juego sacara esa música de algún sitio de Royalty Free, me confunde todavía más. Y más aún, esta melodía en particular se me hace bastante familiar. No sé si será una versión chiptune de alguna canción tradicional cristiana, pero de ser ese el caso, mi teoría de que los católicos son incapaces de retratar alguna expresión relacionada con Jesucristo de forma apropiada gana más fuerza. Al menos en este ciclo. Es decir, antes solían hacerlo muy bien. No voy a criticar el hecho de que todo el juego esté construido con tilesets genéricos del RPG Maker. De hecho me parece una herramienta bastante apropiada para aquellos que son principiantes con el programa. No olvidemos que estamos hablando de un free to play después de todo. Pero los sprites son algo distinto. Viéndolos de cerca, son modelos 3D animados. No sé si el autor se simplificó o se complicó la vida haciendo esto. Ignoro si es más difícil hacer un modelo 3D básico como este que un sprite. Aun siendo que el mismo RPG Maker tiene un editor de sprites. Pero se ven raros. Son modelos simples y reconocibles, pero mientras juego siento que hay algo que está fuera de lugar. No lo sé, es como si simplemente no pertenecieran ahí. Tal vez sea lo acostumbrado que estoy a que todos los personajes que aparecen en estos juegos tengan esa estética anime. Otra razón para pensar que esto no es una parodia porque si alguien hubiera hecho este juego con la intención de satirizar los juegos de RPG Maker o la Biblia, estoy bastante seguro de que le habría dado a los personajes una estética anime genérica. Es decir, es la solución más simple. Es un puto RPG de Jesucristo por la mierda. Hablando del aspecto RPG del juego, acá también hay peleas por turnos. Y no sé qué mierda hicieron acá, pero si el objetivo era cagarla, había que meterle ganas. A ver, el RPG Maker es lo que su nombre dice, un programa hecho para hacer RPGs. Por lo que el sistema que tiene para programar las batallas por turnos es todo lo intuitivo y prefabricado que puedas imaginar. A menos de que te metas en serio a codear, lo más probable, si quieres hacer un juego con este programa, es que al menos las peleas tengan el mismo sistema que todos los demás juegos que seguramente hayas visto hechos en esta misma cosa, salvo, tal vez, por una interfaz personalizada y tal. Con eso está bien. Y no me interesa el hecho de que este señor haya dejado la interfaz genérica del programa, sino que las peleas en sí están súper mal balanceadas. De repente puedo tener un combate aleatorio yendo a un pueblo a otro y un tipo con una piedra puede hacer mierda a Jesús. Es decir, el juego empieza así sin más. Jesucristo se agarra un poco de pescado, huevos y agua y de inmediato va a hablar con María tan solo para descubrir que esta y Jesucristo tienen personalidades sacadas de los juegos de Pokémon. Literalmente lo único que hace es decir que le parece re bien que nos la retomemos de casa automáticamente. Y es que ahora que lo pienso, este juego sí parece alguna especie de traducción bíblica de puto Pokémon. Es decir, hay varias personas a lo largo del juego que parecen tener problemas que Jesús podría sanar, pero no lo hace porque aún no aprendió el milagro correspondiente. Cosa que me recuerda bastante a esas partes en Pokémon donde no se puede pasar porque falta tener un Pokémon en tu equipo que tenga cierta habilidad necesaria aprendida. Pero más que nada es el hecho de que la misión de Jesús en este juego es reclutar a su séquito de discípulos, los cuales se unen simplemente cuando interactúas con ellos. El punto es que al menos de que sepa de antemano de qué se supone que va la historia, todo esto se ve bastante ridículo. Me parece ridículo que María simplemente diga que es el destino de Jesús y que todos estos se unan así porque sí. Aún así, siguen habiendo esta clase de cosas que hacen que me confunda aún más. Por ejemplo, hay una parte en la que Jesús se enfrenta con Satanás, que por alguna razón que ignoro está vestido como un hombre de negro, haciendo referencia a un pasaje que cuenta cuando Jesús se encontró con él y éste trató de tentarlo para que anonara la fe. ¿Pero por qué se presenta con un chiste? Es como si quisiera ser simpático al ser gracioso de una forma infantil y que el punto es lo penoso que puede ser al sonar disonantemente infantil. Es como si el juego quisiera que me riera de lo malo que es, pero al mismo tiempo es como si no fuera consciente de eso. Porque tiene cosas que se ven cutres, pero al mismo tiempo parece que intentan no ser cutres. Es decir, luego de esta escena en la que, bueno, es lo que dije antes, aparece una secuencia de video bastante bien hecha para presentar al jefe Belzebú. El punto es que este es un recurso que no recuerdo haber visto en otros juegos de RPG Maker hechos muy seriamente. Por mucha habilidad en la animación que se nota que estos autores tienen, nunca había visto a alguien con tal grado de esmero en un juego que se animara a poner una secuencia totalmente animada. Aunque bueno, en esta parte el autor olvidó quitar la música estándar que ya estaba sonando para no opacar el sonido que viene con la presentación, pero eso no importa. El punto es que es demasiado jodidamente inconsistente y a la vez hay errores en el diseño del juego que en sí no recuerdo haber visto en otro lado. Luego de la pelea con Belzebú, Jesús queda inevitablemente bastante bajo de HP, por lo que decido que lo primero que hago es directamente usar los ítems de curación que en este caso son comida que fui encontrando por ahí. El punto es que estas cosas devuelven demasiado poco de salud y antes de que me dé cuenta ya me terminé más de la mitad. Para luego notar que en la misma pantalla en la que estaba había una fuente milagrosa que dice específicamente que restablece toda la salud y cura a los aliados. ¡Pero anda a la puta que te parió! Ya que estamos hablando de aliados, en lo que llegué a jugar me encontré con unos cuantos discípulos. Pero a pesar de que el juego te dice qué tal se te unió, el juego no te los une a la par. O sea, llevar 12 personas conmigo es igual que estar completamente solo y como que no tiene mucho sentido. Mínimo esperaría que ya que los enemigos son tan difíciles, tener por lo menos un aliado que me pueda ayudar era algo que pensé que el juego iba a ser bastante rápido. Pero no, en realidad los discípulos son un ítem. Que necesito para que este homosexual me deje pasar. Al final me faltaba uno. Y lo busqué por todo el mapa. Pero mi necesidad de esquivar el estrés me impidió terminar tal labor. Por lo que le daré el beneficio de la duda y asumiré que detrás de este tipo está la mejor escena jamás vista en la historia de los videojuegos. Y punto. ¿Por qué? Porque directamente, si se pudiera medir lo tedioso que es algo de igual forma, yo mismo carecería de un modo de expresar lo horrible que es explorar este mapa. Jesús, se mueve lento. Los combates aleatorios son frustrantes. La estética es antiestética. Y la puta música. Hice todo esto nomás porque realmente no podría irme a dormir sabiendo que siguen pasando los días y la mayoría de la gente sigue desconociendo que este juego existe. Y hablando de la mejor escena jamás vista en la historia de los videojuegos. Pero andate la santificada, concha. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my nigga. So I gave my börjar. So I gave my sermon an urban kick. My refuge Ch appear in a man.